Porque tu contrato no es de música sacra, es de música secular. Nosotros hemos llevado el caso de Alejandro, y debido a esta situación, muchos de los seguidores del canal que me siguen en Instagram, me mandaron un mensaje para analizar su situación. Porque demasiados comentan que probablemente, otra vez tuvo una caída y que algunos ya están hartos, a tal punto ya no creer lo que el artista hace. Así que vamos a comenzar con esta situación. Para entrar en contexto, Alejandro ha estado en demasiadas polémicas. El plan que esta gente tiene, es que ustedes, inocentes, le vayan cogiendo tolerancia, lo vayan entendiendo. En algunas llegó a hablar de ciertas personas que lo estaban buscando por el simple hecho de decir la verdad, a tal punto de casi ocasionar que el artista desaparezca de este mundo. En la entrevista más reciente que tenía con Molusco, se le veía una persona totalmente diferente, después de la recaída que había tenido. Hasta su forma de comunicarse había cambiado, y se le podía notar un semblante más tranquilo. Pero lo triste de la situación es que en sus historias de Instagram, se le vio como era antes, llorando y hablando de los temas polémicos de artistas seculares. Y lo que más le llamó la atención a los seguidores de este cantante, fue su más reciente video que tenía en Instagram. Ya que se le puede notar tranquilo, y de la nada empieza a hablar en lenguas, o actúa de una manera un poco extraña, que a las personas le parece algo incómoda. Los seguidores suelen creer que el artista otra vez está abusando de algunas sustancias debido al comportamiento que éste tiene. ¿Y realmente cayó en lo mismo? En mi punto de vista, creo que el artista estaba propenso a caer nuevamente, y no hablo de las sustancias. Sabemos que Alejandro no está muy bien, y que tiene una enfermedad mental. Y tiene una lucha demasiado grande, ya que con solo una firma puede servir a Dios o al diablo. Como sabemos, All Might comentó que tenía temas ya grabados con artistas famosos, y que éste sería su mayor prueba. Así que no es de extrañarse que en ocasiones uno pueda caer. Además, ponte en sus zapatos. Imagínate que tienes un contrato, pero al firmarlo implica que dejarás tu fe. Sabemos que este contrato conlleva mucho dinero. Entonces, solo piénsalo un poco. Debido al hablar en lenguas, es un tema que a muchos los deja pensando, ya que es extraño ver que el cantante está bien y de la nada comenta algo que no entendamos. Y esto me imagino que tiene que ver mucho con la iglesia en la que va. Por ejemplo, existen dichas sectas donde se obliga a que la gente hable supuestamente en lenguas, ya que si éstas no lo hacen, el Espíritu de Dios no está en ellos y esas son una de las más tranquilas, ya que existen otras que te obligan a masticar un chicle santo. Y de esto estoy seguro que influye mucho la doctrina donde está el cantante. Ya que si se acuerdan, existe un video donde están orando por él y de la nada la persona empieza a hablar en lenguas mientras se está tocando la cabeza de Alejandro. Pero a todo esto, si está bien o está mal, la Biblia menciona que todo tiene un orden. Pablo mencionaba que no hablaran en lenguas al menos que hubiera quien las interpretara, ya que la gente pensaría que estaban locos y ningún provecho tendría esto. Esta es mi opinión acerca del cantante, así que espero que de todo corazón el artista no caiga de nuevo y que le eche muchas ganas. Por mi parte es todo, mis redes sociales están en la descripción. Nos vemos, hasta la próxima.